Después de la excelente participación en la Supercopa de Campeones, el seleccionado nariñense de microfútbol de la categoría juvenil continúa su presencia a nivel competitiva en los diferentes certámenes de carácter nacional y regional en nuestro medio. Nuestro equipo que se juntaba con muy buenos jugadores, ya representativos de nuestro departamento. Una buena final, digna de un buen torneo, de una buena organización como fue la de ustedes, como fue la de Eduardo Narváez. Y nada, simplemente agradecer el apoyo que se nos brinda de parte del doctor Pedro Pablo Delgado Romo y de nuestra Liga de Fútbol de Salón. El seleccionado dirigido por Henry Rosero y David Figueroa estará presente también en un evento de carácter federativo y binacional en esta recta final de la temporada. Con la categoría 96-97, que es la que va a ese torneo, pues estamos buscando en todo el departamento buscar los chicos para hacer un buen proceso formativo. Pero igual, tú sabes que la base en eso siempre es pasto, entonces por eso hacemos estos torneos como los de ustedes, que sirven mucho para observar quiénes podrían integrar esa selección en Nariño. Hemos tenido algunas salidas, algunos flogueos ya, y Dios quiera, pues se pueda tomar las mejores decisiones para tener esos chicos vinculados acá, esos procesos. Gracias al apoyo directo de la Secretaría de Educación y Deportes de la Liga Departamental de esta disciplina, se ha podido cumplir con una presencia competitiva a lo largo de este calendario. Tuvimos ya algunos encuentros deportivos con esas categorías, tuvimos un buen resultado, con la prejuvenil no fue un resultado adverso, pero igual estamos trabajando en eso. Vienen torneos, sigue el de Confamiliar, viene la Champions League de aquí, en la categoría 2004-2005, y como siempre hablamos del torneo nacional que se va a celebrar en este mes de noviembre. Con un desplazamiento al interior de nuestro país se cerrará a lo concerniente al desarrollo de la parte de competición del seleccionado nariñense.